En las alturas de Chía, la patrulla encuentra un huevo gigante en el fondo del mar. Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en el próximo vídeo. Esto de venir a buscar tesoros en el mar es muy divertido. ¡Venga, Marshall! ¡Enciende el buscador! Parece que ha encontrado algo. Bueno, chicos, voy a buscarlo. ¿Estás seguro, Zuma? Sí, por supuesto. Soy el cachorro que mejor bucea. ¡Allá voy! ¡Guau! Esto es una pasada. ¡Menudo huevo gigante! Tengo que avisar a la patrulla. ¡No os lo vais a creer! ¡Hay un huevo gigante en el fondo del mar! ¡Tenéis que ayudarme a subirlo! ¡Vamos! ¡Masha! ¡Vamos! ¡Ahora yo! ¡Ánimo, Rocky! ¡Qué bestia este Rocky! ¡Ahora me toca a mí! ¡Chay, siempre alerta! ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Este huevo es enorme! ¡Este huevo de qué debe ser! ¿De ballena? ¿De cachalote? ¡Hala, Marshall! ¡Las ballenas no ponen huevos! Pero entonces, ¿quién pone un huevo tan grande? ¡Zuma! ¿Podría ser de tiburón? Bueno, hay tiburones que sí que ponen huevos. Ya no lo sé, me hacéis dudar. ¡Uy, uy, uy! ¿Habéis notado eso? ¡Patrulla! ¡Se ha movido! ¡Corre! ¡Uf! ¡Menos mal! Aquí ya estamos a salvo. ¡Pues va a ser que no! ¡Corre! ¡Uf! ¡Patrulla! Ya veis que el mar es muy peligroso. ¡Hay que ir con mil ojos! ¡Au! ¿Qué te pasa, Marshall? Algo me ha picado el culete. Y a mí también. ¡Rápido! ¡Apartaos de ahí! ¿Qué es eso? No os acerquéis, chicos. Creo que es una anémona. ¿Y es peligrosa? Sí, Ravel. Puede comer presas mucho más grandes que ella. Sobre todo peces y otras criaturas que se acercan y no saben que están en peligro. Ya que te inyecta veneno para inmovilizarte. ¡Oh, mirad! Creo que ha cogido ese pececito. Hay que ayudarle, Chase. Espera, tengo una idea. Creo que con esto servirá. ¿Pero qué vas a hacer, Chase? Le voy a hacer cosquillas para que le suelte. Cuchi, 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 cuchi. Ya casi está. ¡Bien! ¡Lo ha soltado! ¡Qué guay! ¡Hola, patrulla! ¡Guau! ¡Es una sirena! ¡Nunca había visto una! Patrulla, vengo a alertaros. Con todo este movimiento que estáis organizando aquí en el fondo del mar, los tiburones se han dado cuenta y vienen hacia aquí a por vosotros. ¿Y qué podemos hacer? Pues tenéis que esconderos. No podemos luchar contra los tiburones. Son muy fuertes. ¿Y dónde nos podemos esconder? Podemos volver donde estaba el huevo. Que ahí había un coral muy grande. Seguro que cabemos todos. Buena idea, Skye. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Qué raro! Ya no está el huevo. Eso ahora da igual. ¡Escondámonos que viene el tiburón! ¡Vamos, al coral! ¡Se han ido todos los peces! ¡Eso es que ya está cerca el tiburón! ¡No hagáis ruido! ¡Qué bien! ¡Parece que lo hemos despistado! ¡Callaos, que vuelve! ¡Vamos! ¡Patrulla, nos he encontrado! ¡Hoy seremos el desayuno del tiburón! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Vaya! ¡Pero si es un pez payaso gigante! ¡Llegaos! ¡Fijaos! ¡Es enorme! ¡Era el huevo! ¡Muchas gracias, pececito, por salvarnos la vida! ¡Bueno, eso de pececito es un decir, claro! Si os ha gustado el vídeo, le tenéis que dar a Me Gusta, compartir con vuestros amigos y, sobre todo, suscribiros al canal. ¡Es gratis! ¡Hoy tenemos un montón de saluditos! Empezamos por Emanuel, Neymar Valderrama, Julia, Martín José Flores de Colombia, Maitane de España, Aroa de Tenerife, Andrés de 8 años de Venezuela, Samuel Sarmiento de 5 años. ¡Oh, y es de Colombia! ¡Ducha y Axel! Ana Carolina de Chile, Edgar de Ciudad Juárez de parte de su mami, que le quiere un montón. Y a Laura Jiménez Vidal, un besazo para todos. Y a los demás, os saludaremos en el próximo vídeo. ¿De qué color es el huevo gigante que se encuentra Zuma? ¡Las aventuras de Chía y el Pollo Loco! ¡Pollo Loco!